Pero que se va a topar también esta realidad de la selección y quien venga a tomarlo con el inicio del torneo, del próximo torneo, del 2021. Acá muy importante lo que diga Tienet Sport, que es la cadena detentora de los derechos del fútbol chileno, que evidentemente la NFPA tiene una deuda con ello, le deben la finalización de la Copa Chile 2019, le deben los 6-7 partidos que restaron del mismo torneo nacional, le deben la Copa Chile 2020, ¿cierto? Y estamos ya en el 2021, y el calendario está muy apretado. Ayer hablábamos de esta discusión que había con respecto a que el CIFU pedía más tiempo de descanso luego del término de este torneo, fechado para mediados de febrero y con una semana más, en el caso de definir las posiciones que restan. Pero el calendario no da, y la idea, de acuerdo a lo que trascendió ayer, es que la temporada 2021 arranque el 14 de marzo, ¿cierto? Con el partido entre el ganador de la Liga y el ganador de la Copa Chile ya pasada, ¿cierto? Y la Copa Chile 2020, pero que se va a jugar el 2021, parta el 19 del mismo mes. ¿Y cuándo partiría el torneo? La idea de TNT es que parta el 26 de marzo, pero aquello, muchachos, es imposible porque Chile juega el 25. Por lo tanto, Edson, ese calendario no se va a dar. Sencillamente tendría que partir la primera semana de abril, más o menos. Sí, hasta donde yo entiendo, la intención de, al menos en esta propuesta que Rencord de alguna manera alcanzó de manera exclusiva ayer, fíjate que la gran intención del cable operador, se dice en este caso, es incluso empezar sin los seleccionados. Ajá. Tanto para la Copa Chile, que se va a jugar a mediados de año, que es la Copa Chile 2021, se va a jugar la Copa Chile 2020 en marzo, y la 2021, incluso para esa Copa Chile tampoco se considera la presencia de los seleccionados, porque, de verdad, no hay fecha, y hay que comenzar lo antes posible. Ahora, la pregunta también, y lo relaciono con el tema anterior de Matías Almeida, ¿va a confiar Matías Almeida en jugadores que vengan llegando recién de sus vacaciones y poniéndose a punto desde la pretemporada? Porque la fecha del inicio de las eliminatorias tampoco calza demasiado con la fecha del comienzo del campeonato. Pero, de verdad, esto pasa porque está todo hecho al lote, digamos. Esto se demuestra que, ¿y sabes por qué lo digo? Porque Reinaldo Rueda tenía pactado dos microciclos antes del inicio de las eliminatorias. ¿Por qué quería hacer esto? Porque él quería trabajar con un grupo de jugadores del medio local que después sumaran los jugadores del extranjero. Esa era su intención. Entonces, tú tenías 5, 6, 7, 8, 10 días trabajando con jugadores del medio local, se suman los extranjeros, y ya tenía hasta un equipo más o menos armado para las eliminatorias. En cambio, ahora, en la situación actual, nada de eso es considerado y todo va a llegar a última hora. Totalmente, totalmente. Y basa, pésima noticia, porque así como este año 2020 fue bien, o el que pasó en realidad, bien concentrado y tuviste un montón de pega entre agosto y todavía, el mes de febrero, el 2021 no va a ser distinto. La Copa Chile 2020, la Copa Chile 2021, el torneo nacional, ¿tú crees que se abre la chance en virtud de esta realidad de analizar si nos conviene un torneo largo o volver a los torneos cortos a partir de la falta de calendario basa? Yo creo que sí. Yo creo que hay que tener flexibilidad en la vida. Y esto es algo que, bueno, que es un efecto colateral de este año 2020 pasado, que tiene que ver con esta pandemia, con la compresión de partidos en tan poco tiempo, una locura lo que se jugó. Yo digo, yo no tengo nada que quejarme, al final de cuentas son los futbolistas los que tenían que viajar, tenían que jugar, tenían que hacer los PCR, etcétera. Y bueno, hay muchos que les está pasando la cuenta. Yo creo que todo, como lo hablábamos ayer también, Rodrigo, el tema de tener mesas de trabajo, y cuando digo mesas de trabajo hay NFP, sindicatos, etcétera, todos los entes que están en TNT Sport, como no, pero que se trabajen en conjunto en pos de un producto final que sea lo mejor posible. Y ese producto final tiene que ver también con las fechas, con los compromisos contractuales, pero también poniendo sobre la mesa el desgaste de los protagonistas principales, que son los futbolistas. Yo creo que siempre se puede llegar a un acuerdo, y si hay que cambiar el torneo, bueno, tendrá que hacerse. Sí, yo en realidad soy un partidario de los torneos largos, me parece que son los mejores, le entregan emoción. Sí, totalmente. Pero hay que analizarlo en virtud de la fecha. Ahora, el punto es que hay una cantidad de clubes que les gusta esto, de hecho Antillo llevaba su proyecto, volver a los torneos cortos, que no se avive. Si por alguna circunstancia en el 2021 tenemos que modificarlo, perfecto. Pero creo que en el plan de desarrollo del fútbol chileno es súper importante que establezcamos los torneos largos como la medida de las cosas, el tipo de campeonato que queremos, el mejor torneo posible para nuestra realidad. A lo mejor las fechas no van esta vez, pero creo que mirándolo en perspectiva de futuro no puede ser de modo permanente. Muchas gracias.